¿No se pusieron a pensar que te creen las ventajas que tiene un bisco al momento de un examen? Que dax uno ¿Vos donde están? Creo que este nada faltó Si, este nada faltó Encontraron una bomba Tres copetas, así que... Ojo al viejo, diría mi tía Yo siempre entro por túnel, así que no sé quién es el permata ¿Cómo va a localizarla? Vamos al hombro Son tres nomás La Haya está adentro Ah joder Queda uno de los enemigos ¿Qué? ¡Pam! ¡Pam! No, 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 no Van a ver este video ¿Qué es este, bro? No me di cuenta de eso Equipo enemigo eliminado por los atacantes ¡Boh! 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 ¡Boh!